Bueno, el mes que viene, en febrero, haría 15 años que dimos el primer concierto y esta noche se acabó, así que bueno, esto es lo que hay y hasta aquí dos señores o sea que vamos a la primera y venga y hasta aquí dos señores Nuevo discurso, no hay identidad, sido filosofía nacional desde esta tierra están procurando equipar a patria con libertad ¡No hay cocción! ¡No hay cocción! ¡No hay cocción! Incluye aquí procedencia o lugar, guerra entre pueblos, pacto entre clases, todos los votos me saben igual Aquí llegan los nuevos gente de patria, ser borrea paramilitar Quiere levantar nuevas cicatrices en la historia de la humanidad Yo conozco la historia de mi tierra, pacto sinocrista, sodio racial Creo que el final de las naciones es un dolor y jamás ¡Liberad! 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 ¡ Manipulación, explotación La historia de nada La historia de nada ¡Un, dos, tres, ya! 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 ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres, ya! ¡Un, 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 dos, tres, ya! ¡Oh! 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 Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes y con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores, que estallaban geranios por todas partes. Era una bella casa, con perros y con chiquillos. Y una mañana, ¡todo estaba ardiendo! Y una mañana, las hogueras salían de la tierra, devorando seres desde entonces el fuego. Pólvora desde entonces, desde entonces la sangre, el odio, el fascismo, la mierda. ¡Bandidos! 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 ¡Venían por el cielo a matar niños! Y por las calles, la sangre de los niños, corría simplemente como sangre de los niños. ¡Bandidos! 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 Calles, venid a ver la sangre por las calles. Calles, sangre, calle, sangre. Venid a ver la sangre por las calles. Todos estos años quizás lo que podríamos destacar es la gran suerte que hemos tenido de poder visitar en dos ocasiones el continente latinoamericano. Allí la vida se vive realmente a mordiscos. Es un día a día mucho más duro y mucho más intenso que a lo que estamos acostumbrados por aquí. La última experiencia la hemos tenido en Chile, donde la mayoría de la gente que nos organizó la gira habían sido víctimas en primera persona, tanto del régimen del viejo culeado Pinochet como de la naciente democracia. ¡No abandones! En las calles de Argentina, a los barrios de Amsterdam, florecen nuestras semillas. ¡Ato el pueblo! La bandera sin bandera, la bandera sin color, la bandera sin tonteras. ¡Debra y luna! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo que amor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. ¡Já towers! Desde Zaino, en Palestina, Génova, Génova, Macaristan, hemos visto tantas vidas en Que ya no quedan palabras, tenemos que negociar, es nuestro mundo nuestra fortuna Nadie podrá vincen al viejo y negociador, nadie podrá robar De nuestro valeroso corazón, de la fe de libertad Nadie podrá vincen al viejo y negociador, nadie podrá robar De nuestro valeroso corazón, de la fe de libertad Bueno, ya sabéis, lo que viene a decir la canción Del largo camino, del pequeño paso, de la mano que nos tenemos que dar Por encima, a veces incluso de ideologías Y unirnos frente al enemigo común, que están los tiempos para poca hostia Ya no, nos ponemos serios Ya no decía con toda razón la familia Mansol Ha llegado la invasión de los cabezas Habría su mar, las tarugas, enhoras y jantes y ademas Ha llegado la invasión de los cabezas No es un deporte, no es justo, esto es mucho más serio Esto es el ansia para observar el odio a las irraciones Esto se soma a esta versión de una vida invivible Me paro de risa con las goleadas Miles de idiotas que lloran de verdad Puede que no sepan cómo huele una flor No me creen puesta, no es sencilla Quien se emociona por unos colores Y doce millonarios que se las suba su camiseta Qué triste es tu pasión Y los ultravioletas todos al paredón Hooligans, estéricos, ultras, mierda Hooligans, estéricos, ultras, mierda Ya lo decía con toda razón la familia Manson Ha llegado la invasión de los cabezas De balón, de balón, de balón, de balón, de balón La siguiente canción se la queremos dedicar A todos los pueblos suprimidos del mundo Especialmente a Latinoamérica A toda Latinoamérica que sigue viviendo y resistiendo Desde los movimientos de los sin tierra, los mapuches Los zapatistas, las comunidades autónomas mamonistas Y el Oaxaca que ahora sigue resistiendo A pesar de los embates del sistema capitalista y del sistema opresor Queremos dedicar esta canción a todas las personas que viven y luchan Y que han entregado su vida y su libertad Para tratar de cambiar algo Y para tratar de cambiar este sistema de dominación A todas aquellas personas en los diferentes frentes de lucha Por la liberación de la tierra, la liberación animal y humana Este mundo no nos pertenece La revolución es aquí ahora ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Somos deberes, derechuzos a lo imposible, acostumbrados a las maveras, a seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es cada vez más hostil. No, recuerdo tu nombre, nunca quiso aprenderlo, no, recuerdo tu cara, nunca la llegué a ver. Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron, y seguimos adelante contra el opresor. Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron, y seguimos adelante contra el opresor. Entre el humo me guiaste, tus ojos me gustaban, y seguimos adelante contra el opresor. Ya toda esta maldita farsa, solo quiero plantar de cara Defender las ilusiones, con terreo y mi corazón ¡Guerra al odio! 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 ¡Querra no dio! ¡Querra no dio! ¡Querra no dio! ¡Adiós! ¡Querra no dio! 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 Hoy has despertado del sueño de la paz y vida Esto no te gusta y lo tienes que cambiar La justicia del sistema, la miseria del sistema Unen tus esfuerzos a los que no tienen amor Asamblea que un directo de información Cerebotica bendable Cerebotica bendable Huelga, sabotaje, manifestación Las palabras son importantes pero basta bien la acción Estudia y lucha siempre a partes por igual Piensa fríamente cuando vayas a actuar Seremos y gobernable Seremos y gobernable Tu inteligencia es el alma más valiosa Usa tu energía contra el estado de las fosas Seremos y gobernables Seremos y gobernables Ingobernables 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 La acción y el abrazo El abrazo El trato y el león Enforme El uniforme Y la flor El amor Y el altar La genera Y el beso Espreso Y la paz La racionalidad Y el alma La calma ¡Y la ansiedad! Y el poder, y la honradez, y el viento, y la solidez, y el poder, y la honradez, la solidez, del poder, en un marco democrático, blablabla, blablabla. El fin y mamá entre Dios, el adiós, y la alegría, la alegría, y el desorden, el orden, y la tierra, tierra, y moderación, la atracción, y el lamento, complemento, y la esencia, la violencia, la solución, la raza y la razón, la raza y la razón, la raza y la razón, la raza y la razón. ¡Aguaya aceite! 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 ¡Un bote, dos botes! ¡No existen que no bote! ¡Un bote, dos bote! Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Ayer había manifestación, pero te fuiste a la rey Éramos pocos y faltó uno más, pero te fuiste a la rey Caminé despacio y me quise esperar, pero te fuiste a la rey Si no estás aquí, ¿para qué luchar? Te fuiste a la rey Te fuiste a la rey Te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Ayer había manifestación, pero te fuiste a la rey Pero te fuiste a la rey Te fuiste a la rey Te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Recogería los pedacitos Recogería los pedacitos para hacer felicidad Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Pudo haber algo entre tú y yo, pero te fuiste a la rey Y haría todo temblar Y punto y final Al chiquito y que todo volviera a empezar Nacer igual es entre las cenizas Quiero otra oportunidad Entonces solo sabría que Cual es su momento y su lugar Y yo me levantaría y empezaría a cantar Eso es lo que haría y no me cortaría Ven a los a todos sus oclamotos que nunca ibas a olvidar Eso es lo que haría y no me cortaría Ven a los a todos sus oclamotos que nunca ibas a olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver los colectivos que luchan día a día Para agotar a esta puta gente Porque no les vamos a dar tregua ¡Camaleones! ¡Que sois unos camaleones! ¡Gracias por ver el video! 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 El día primero de enero Del año 94 Se levantaron el Chiapas Los indios por el maltrato 500 años robados Explotados, torturados O hasta que dijeron basta Y ahora les llaman alzados Tomaron varias ciudades En una acción coordinada Demostrando al mundo entero Una fuerza organizada Tenía muy poco armamento Y muy pocos adonantes Pero tengo la conciencia Y el corazón por delante De frío sienten los caciques ¡Fuera, fórmula! Para no reconocer El fracaso salinista Compraron televisores, periódicos y revistas Comenzaron las mentiras Este gobierno embustero Recianos, mexicanos, mexicanos Sino puros extranjeros Y la gente de la calle Nada más se carcateaban No más les pinta un violencia Díos, magoarán, txingana Pero los hechos despienden La razón oficialista La razón oficialista Onde esta lucha existirá Edelidia, txingana Edelidia, txingana Para hacer más evidente Estas profundas verdades No pudieron someter Los txingis civil militares Los federales llevaron Helicoteros y aviones Para asesinar al pueblo Bombar viajó poblaciones Pero al de que no pudieron La insurgencia derrotar Los hipócritas dijeron Ya debemos negociar Y en las del baracandonas Y hoy este grito no más Negociaremos las formas Y los principios jamás Que vivas sobre esta lucha Que vivas sobre esta lucha Que vivas su lucha armada Que vivas sobre esta lucha armada Que vivas su lucha armada En febrero de 1919 La CNT convoca una de las huelgas Más históricas en toda la industria de Cataluña Hoy, casi 90 años después La CNT sigue en huelga Sigue usando la estrategia Contra el supermercado fascista Llamado Mercadona Esta canción Esta canción Se la queremos dedicar Con mucho cariño A todos los compañeros Que se quedaron en el camino A todos los compas Que estoy viendo por acá Que saben Que la huelga Es un instrumento de lucha Y sabemos que con la huelga Podemos cambiar el sistema Podemos derribar países Es un instrumento de la huelga A la huelga A la huelga compañero No vayas a trabajar Deja que está la herramienta Está hora de luchar Yo por ellos madre Y ellos parme A la huelga compañero No vayas a trabajar Deja que está la herramienta Es la hora de luchar Cuidado que nos vamos a hacer daño Desde pronto a estar al lado De la fábrica a entrenar Y van los trabajadores A la huelga general 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 Yo por ellos madre Y ellos por mí Desde el gobierno de paro Nos vamos a levantar Todas las trabajadoras Es la hora de luchar A la huelga general 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 Yo por ellos madre Y ellos por mí A la huelga general A la huelga general No vayas a trabajar Deja que está la herramienta Es la hora de luchar A la huelga general 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 Sigo siendo el rey Bolo, 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 carrero blanco, bolo, 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 bolo Voló, 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 voló Carrero blanco, voló, voló ¡Sube el despiso, oxigen as зexor! ¡Calló, calló, calló, calló Pinochet, ¡calló! ¡Calló, calló, calló, calló Viejo Culeao, ¡así calló! Bueno, compas, esta noche, esta última noche nos ha acompañado con el sexo mayor, vivo, tenor, Iván. Al trombón de balas nos ha acompañado Supercuadriñero, el chico de la trompeta, el habitual de Pax Paxdor. Y durante 14 años, más o menos, Mariano, José, Miguel y Moreno. Salud y hasta siempre. Música ¡Balú! ¡Gracias y hasta siempre! ¡Gracias! 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 Progreso, progreso y a las horas tiene la gente Muchos peces, muchos buenos, libres y ni tiempo ni para comer Hay en este mundo mundial tantos hambrientos como gordos Los hambrientos comen bombas, los gordos van a burgir Dime si no te damos la mierda que nos merece más Al mundo listo que me lo se pasticar Dime si no te damos la mierda que nos merece más Al mundo listo que me lo se picar Curiosamente a los mortantes nunca se sienten responsables De los crímenes del gobierno a quien dieron su aprobación Un mundo de hipocresía patéticamente correcto Que esteriliza a la jeriquí antes de dar reyección de tal Tenemos tanta personalidad, tantas ideas superifradas Que utilizamos la libertad para evitar a los demás Dime si no te damos la mierda que nos merecemos Nos hundimos en nuestra resignación Y así nos va, y así nos va, y así nos va, y así nos va ¡Gracias! 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 los lobos, mordeza al enemigo, el maquis, el bosque, sedientos de libertad, se apagaron los oídos, exterminaron a los lobos, quemados ya los bosques, lo han arrasado todo, pero el bosque sigue oyendo a nada lejos vuestra llamada, maquis, 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 ¡ay! ¡No me pongas a sacar, porque esta vez que te das! ¡Amistad y celebración! ¡Un bonito, bla, bla, bla! ¡Pero ahora dime amistad con quién y los más importantes unidos desde aquel! ¡Cómo me digas que es co-compre classroomo! ¡Hoy estado en tu concierto, vaya paso demorados ¿Dónde nos estamos yendo? Con tanta pose y tanta sancel Veo a los figurines saltando saludando a su tabla de su cor ¡Menudo teatro! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! No hablas de revolución ¡No! ¡Claro que no! De negocio a lo mejor ¡No! ¡Claro que no! Sin ideas no hay acción ¡No! ¡Claro que no! Odio a las tribus urbanas Se apasea su color Uniforman las ideas Y solo generan frustración Tus ídolos viste fama y fortuna Y esto es a lo que llama el revertor ¡No! 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 Es mi vida, mi pasión, tiene el ritmo Es mi vida, mi pasión, tiene el ritmo Mira, mira, vamos ahora claro La solución está a la vuelta de la esquina Son los dos verdes que me preguntan por qué ¿Qué complicante la vida? No hacerte mala sangre Con los humanos y sus miserias Con los gobiernos y sus mentiras Y yo solo te puedo de ti Sé que esto es lo que tengo que ver Aquí me pagando por un jornal Y yo solo te puedo de ti No te apuntes con nosotros No somos de la parroquia Anarctistas, nada más No te apuntes con nosotros No somos de la parroquia Anarctistas, nada más No somos de la parroquia Así es el ritmo de las ideas Así es el ritmo de las personas Así es el ritmo de las ideas Así es el ritmo de las personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.